soy sociable pero soy solitaria también porque o sea soy alguien que nació ya en soledad a mí me echaron de mi casa los tres meses entonces soy una persona que sola se maneja pero luego te gusta sí pero por ejemplo el otro día fui a limpiarme la cara hace tanto tiempo que nadie me hace así que la señora me empezó a hacer la cara y me puse a llorar y digo fíjate la falta de de mimo que debo tener a mí me pasó una vez en el láser te lo juro me preguntó qué tal estaba de una manera tan dulce y me hizo así en la pierna y dije pues te cuento y empecé a llorar lagrimones y luego te estaban haciendo el láser no te lo quiero decir no a mí la muchacha era en la cara hombre en el láser en el pepe tampoco lo veo y yo dándole la mano mientras digo hazmelo con cariño no joder que hay veces que hay en la forma de trabajar hay gente a la que le gusta mucho estar con el equipo y hay otras personas que dicen no yo tengo que aislarme porque yo no puedo estar recibiendo mucho ruido de fuera no pero yo no soy notas en el rodaje de que se haga como la excluida y tal porque de hecho María León me decía o sea cómo puede ser que salgas del calabozo así y aún me hagas bromas porque ella con su acento sevillano tan precioso me tenía que decir en una frase la vamos a llevar a la cárcel de teixeiro aquella mujer teixeiro no le salía y entonces dentro del personaje yo salía llorando yo Cristina pero dónde me llevas y ella la llevamos a presión Rosario pero a qué prisión y ella teixeiro digo a cuál o sea como que luego yo soy de bromear y el equipo es tu primer público digamos entonces yo sí que necesito que el público sea mi pandilla yo no soy de las de yo soy amiga del que pone las cintas de balizaje o sea aparte hay veces que me interesa más el equipo técnico los actores es que somos muy brasas ¿sabes? y todos muy tal y bebía mi edad mucha intensidad claro y esto vamos a hacer otra toma yo no si el señor aquel lo ve bien pues lo ve bien el señor de ahí ¿este? el señor de aquí que es el director los que mandan no pero fíjate lo que me pasó en la prueba que yo hice me acuerdo que me llevaron a la productora esta los que han hecho la serie entonces yo iba tan concentrada de Rosario Rosario que ahora me empiezan a probar pelucas y yo un ataque de nervios que me probaron como 40 pelucas y digo hombre yo creo que para la prueba o sea que me la pongan ya yo estaba en un quiero soltarlo y aparte era de un texto una escena bastante complicada de la instrucción y tal y cual y me acuerdo que cuando llegué el chico que me daba el texto yo había coincidido un actor gallego maravilloso en los castings de hierro entonces pues vi a Dios y yo ay que maravilla vamos a hacerlo entonces hicimos una toma y me acuerdo que el señor de allí me dijo podrías hacer otra no sé qué y dije pero y usted quién es y me dijo soy el director de la serie si no te importa o sea era ya Carlos Sedes que yo no lo conocía y que ha sido un sueño y tú no tengo el gusto no no o sea la serie la han dirigido Carlos Sedes y Jacobo Martínez que han sido un sueño y dos directores muy diferentes y muy maravilla que ha pasado que te lleves mal con algún director y digas a este gilipollas no puedo aguantar y que te diga repite esta toma y tú no 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 solo eso no ostras no o sea sin feedback solo no yo solo no pero porque era muy cochambre de persona solo me ha pasado una vez en una película que aparte no ha visto casi nadie ni nada con lo cual Carmen Maura me dice de las malas películas no se acuerda nadie pues de esas no se acuerda nadie pero el director era un cochambrón que te cagas sí que hay veces como que además como que no te dan que es como que no te saben no te saben llevar pero es la única vez y de compañeros solo me ha pasado una vez también de una actriz que yo pensé esta mujer porque viene a contar cosas tan feas de otras gentes si nadie la conoce ¿sabes? ya gente o sea como que es muy de rajar así y feo y que dices estás rajando de alguien que a lo mejor es compadre tío y yo soy de las que en la vida para sumar y para en bien en mal pues ¿pa' qué? yo no totalmente digo de rajas bueno a mí me encanta porque tú eres de rajas yo soy de la coña no y me encanta y en ti me encanta y me iría a tu casa con tu gato y diría a ver así pero públicamente pues no es menester a ver y públicamente si es con chiste y es un chiste divertido yo puedo entender que tal no pero es que hay gente que se merece caca incluso sin chiste no no claro claro pero que al final sí que es verdad que el raje por detrás siempre da mucho gustito pero tienes que saber con quién hacerlo pero y cuando tengas también una experiencia o sea el rajar por rajar pero hablo y que hablo en un rodaje o sea yo vengo aquí ahora tal y digo ay pues mira hay una cómica se llama yo que sé la Lachú y dices tú que no está con madre si es nuestra amiga claro claro pero bueno que si rajas tú la Lachú te lo perdonamos no no la amo infinito la amo infinito porque para mí es como un ovni es como que viene de es como Selene la muñeca que baja de las estrellas muy graciosa a mí una cosa que me sorprende mucho de ti como que te he visto en algunas entrevistas que siempre dices como que te da miedo no trabajar más no es que yo lo que hago cunde mucho pero yo entre cosa y cosa pasan tres años que la gente no sabe que un niño de 12 come muchísimo que la Lutu la tiene que pagar todo es tal y que yo me he visto o sea en momentacos o sea tú haces hierro y luego me he visto que invité a Pilar Cas un día a mi casa y me habían cortado la luz o sea y no le pude hacer nada porque infusión tú tienes que ir el microondas o tal o sea todo café no pude convidarla y llamé a otra colega oye me haces un bizum y tal y entonces levantamos contracciones que es con una función de teatro con la que sigo de gira con Pilar por mi mosqueo que yo tenía con el sistema porque es una crítica al sistema porque el sistema como tú digas cosas del sistema el sistema te echa eres la bola de pelo de tu gato hace así y te echa entonces yo paso mucho tiempo sin trabajar tú ya lo comentaste lo de los tres años yo lo digo todo el rato porque es que es que lo tengo que decir y sobre todo porque hay muchas personas o niñas en entornos rurales que ahora tienen acceso a todo por Instagram por Internet por tal cual pero que sepan que no es tan fácil tío que yo estoy más cerca del 5 que del 4 y yo sigo pidiendo pruebas pero flipo bueno porque soy una señora que yo creo que según qué tipo de señor yo soy una amenaza pero soy una brasa porque yo pido aparte lo único que hago es pedir los guiones pero es que el otro día lo escribí el día de la mujer es que detrás de cuando tú oyes a un señor que es problemática es complicada y tal esa mujer detrás ha dicho un no en algún momento y si tú no eres ni la belleza del canon ni eres una ternerona ni estás en la edad no sé qué y tú tal pues chicas eres una pedrada una china aquí y te has visto en muchas situaciones así no yo lo que no quiero es dar o apoyar en esos discursos que la gente sí no yo es que soy una persona que con toda la gente que he trabajado es de puta madre lo que yo sí que pido son los guiones porque a Javier Bardem lo llamo a una plataforma y tú crees que le da el guión uno y le dice bueno das el sí con esto mañana abrimos casting ya seguramente no a Penélope tampoco entonces ¿por qué a otros sí? o sea hay edadismo hay clasismo hay ismo 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 entonces chicas yo no estoy acostumbrada a hacer series yo mi primera serie fue hierro yo soy de cine entonces tú tienes tu guión te gusta sí lo haces pero esta cosa de las plataformas yo no sabía que esto funcionaba así entonces hay mucha gente detrás de los guiones y de tal tú te lees uno el uno mañana te lo vuelven a dar y el uno es otro uno ya pasado es otro uno entonces tú al principio te has leído Superman y acabas siendo el feo de la redacción con gafas pero ni vuelas ni tienes capa ni nada entonces dices oye chicos cuando yo los lea todos os digo si sí o si no o por lo menos cuatro de seis entonces te dicen frases como no o das el sí con este uno mañana abrimos casting y tú pasas de ser la prota que mañana habrán casting y sea otra esto ha sucedido qué fuerte claro que yo pensaba que cuando adquieres cierto prestigio